Desde hoy las aulas de las especialidades médicas de dermatología y anestesiología y reanimación del Hospital Provincial Camilo Sin Fuego Corriarán de Santiespíritus llevarán el nombre de las reconocidas especialistas de la salud, doctoras Paula María Condesaure y María Elena Ruiz Ponda. En dos emotivas ceremonias desarrolladas en la mañana de este viernes 9 de octubre, familiares, compañeros, alumnos de ambas participaron en la conmemoración donde nos faltó el sentido humanista, la vocación internacionalista y la disciplina de rigor y entrega con el alma y el corazón de estas imprescindibles médicas de Santiespíritus. Por su parte el doctor Braulio Domínguez Pérez, alumno de la también profesora Visiblemente Emocionado habló del legado profesional de María Elena Ruiz Ponda. Siempre su consejo estuvo muy cerca de todos nosotros. Diríamos, hay algo que a todos nos ha significado mucho, es que ella nunca llegó ni a jubilarse. Prácticamente llegó al final de su vida entre nosotros, laburando siempre con el deseo de ser mejores. Creo que a las nuevas generaciones nos enseñó que había que luchar, luchar por un futuro mejor y demostrarnos que siempre se podía más, siempre, siempre tuvo el consejo oportuno y es la persona que tenía mucha calma, tanto con los pacientes como para con nosotros que éramos recién, las nuevas generaciones, las generaciones que veníamos detrás. Tony Camellón, Noticiario En Marcha.